En los haces de la pista hoy estaremos disfrutando de la victoria del caballo Leonardo. Esto fue en el año 1992 cuando se ganaba el Clásico Internacional del Caribe. En ese momento, en ese entonces, recordamos que se enfrentaba a otro gran ejemplar representante venezolano como lo era el caballo Catire Bello. Cornelio Velázquez, una tremenda conducción, trajo el Clásico Internacional del Caribe para Panamá con el gran Leonardo. Recordemos esta interesante victoria en los haces de la pista. El Clásico Internacional del Caribe celebró su aniversario de plata el 15 de diciembre de 1992. La carrera probó ser una merecedora de dicha fecha. Venezuela y Panamá presentaron discutiblemente la mejor carrera celebrada hasta la fecha por sus colosos Leonardo y Catire Bello, el primero triple coronado en el ritmo y el segundo corredor con logros internacionales y campeón en su patria. La salida puede haber sido el factor determinante en la prueba, ya que Leonardo abrió las puertas al frente, mientras que el venezolano tuvo sus problemas. Y ya abren las puertas y están en carrera Super Day tratando de irse a la parte de afuera. Leonardo le viene a buscar y domina. En los primeros 175 metros, Leonardo un cuerpo al frente, Super Day para el segundo lugar. Para el tercero, Dr. Wap en pelea con el barco y afuera Castire Bello. Comienzan a doblar la primera curva y Leonardo despega dos cuerpos, Super Day para el segundo a uno. El ejemplar Catire Bello y el barco en gran lucha por el tercero. El quinto a tres de Dr. Wap a uno. En el sexto se coloca recordada. Entran en la recta lejana y sigue dominando Leonardo por dos cuerpos. Super Day para el segundo al pescueso, Castire Bello en el tercero y ya está pasando al segundo lugar. En los 900 metros finales, Leonardo solo cuerpo y medio al frente, Castire Bello al segundo. A tres cuerpos, Super Day y el barco luchan el tercero a dos. En el quinto adelanta recordada. Están acercándose al poste de los 600 metros finales. Leonardo mantiene un cuerpo. A la delantera, Castire Bello ataca con fuerza. En los 500 metros finales, Castire Bello se está emparejando con Leonardo. La lucha es tremenda, seis cuerpos. Recordada se coloca en el tercero. En la entrada de la recta final, Leonardo vuelve a recuperar la delantera y despega un cuerpo. Castire Bello al segundo, Leonardo. De Panamá despega cuerpo y medio. Castire Bello insiste afuera, pero Leonardo se mantiene con un cuerpo. Aquí en los 100 metros finales, Leonardo, amigo, mantiene cuerpo y medio. Leonardo de Panamá ganando el clásico del Caribe segundo. Castire Bello tercero recordada. El cuarto de veterano quinto. Llegó con Day Blumas atrás, Super Day. El resto atrás con Gija. Amigos televidentes, hemos llegado al final de otro programa más de Ípica al instante, pero estamos contentos, nos sentimos contentos porque sabemos que aquí usted aprende un poquito más cada día con nosotros. Y claro que sí, puede seguirnos también a través de las redes sociales, por Facebook, por Twitter y por YouTube. Por cierto, nos estamos acercando cada vez más a lo que será la serie Ípica caribeña 2012 y te vamos a tener todos los detalles aquí. Esto fue Ípica al instante por Cableón de Sport. Donde somos tan fanáticos como tú. Ípica al instante. Una ventana abierta al maravilloso mundo de la Ípica. Por Cableonda. Tan fanáticos como tú.